¡Prepárate! ¡Nunca lo habías visto así! ¡Este fin de semana será Radioactivo! Con las ofertas tan ardientes que sólo el Hot Weekend de la Curacao puede traer. Aprovecha los cuatro días con ofertas radioactivas que afectan todos los productos. Este fin de semana serás expuesto a las mini cuotas que se adaptan a tu presupuesto. Sólo en la Curacao, para vivir mejor. ¡Gracias!